Tomen asiento. Muchas personas me preguntan a mí cómo lograr que mis hijos se acerquen a Dios o mi viejo o mi gorda. Los números en la Biblia tienen mucho significado. No hay coincidencia en los números en la Biblia. Por ejemplo, el 666. Lucy, hazme un favor. Dile a Corinne que tiene que bajar un poquito el micrófono porque está haciendo ruido. Está un poquito demasiado alto, ¿ok? Gracias. Los números en la Biblia tienen un significado especial como 666 significa el demonio. Todos ustedes saben. 6 es el número del demonio. El 7 es el número de Dios. Acá, en este evangelio de este domingo, el tercer domingo de Pascua, tenemos nosotros 153 pescados. ¿Ustedes escucharon esto? ¿Por qué 153? ¿De qué? No, ustedes, yo sé que ni pusieron atención. Yo entiendo esto. Porque estaban pensando todavía en los huevos que los esperan en la casa, ya que van a desayunar. Pero, ¿no? En este largo evangelio, dice que había 153 pescados. Eran 153. Ahora, Cristo les dijo, luego Cristo les dijo, vengan a almorzar. Y Jesús se acercó, tomó el pan y lo dio, y también el pescado. Los invitó a desayunar. Y él tenía ya un pescado allá. Entonces, son 154 pescados, no 153. Ahora, 154 es dos veces 77. Los de ustedes que leen la Biblia, muchos de ustedes no, obviamente, porque están muy ocupados viendo novelas y casos cerrados. No tienen tiempo para leer la Biblia. Yo ya los conozco. No, prefiero en el caso cerrado que la lectura de la Biblia. 154 es dos veces 77. Es lo doble de 77. 77 por dos es 154. Ustedes que leen la Biblia. Y yo tengo la mejor Biblia, la Biblia Navara, para que ustedes todos empiecen a leer la palabra de Dios. 77 por dos es 154. Y ustedes se acuerdan que cuando Pedro, el protagonista primero del evangelio de hoy, le pregunta a Cristo, ¿cuántas veces debo yo de perdonar a mi hermano? ¿Qué le dice Cristo? 77. ¿Ah? 77 veces. Quiere decir siempre, ¿no? Entonces, 154 es dos veces por 77. Si leyeras la Biblia, lo supieras. Pero no la lees, por eso no sabes. ¿Ok? Y en la Biblia, y en la Biblia, y para los judíos, nuestro Señor Jesucristo era judío. Los apóstoles, los primeros discípulos eran judíos. Cristo no era católico. No era cristiano. Era judío. Y para los judíos, decir algo dos veces, es el énfasis. Como cantar de los cantares. Amor, aplástate. ¿Ok? Por favor. Estoy tratando de dar el sermón. ¿Ok? Muchas gracias. ¿Ok? No entren en conversaciones todos ahorita. Déjenme terminar el sermón. ¿O no quieren? Sí. Ok. Entonces, ok. Cooperen un poquito. No. Gracias. Ok. Ya ven. Me sacan de rollo, porque es fácil para muchos venir, aplastarse, y yo estoy tratando de darles una lección bíblica. Por favor, todos cooperando. ¿Ok? Para que yo pueda dar el sermón. ¿Ok? En la Biblia, y para los judíos, decir algo dos veces, significa el énfasis. Como el cantar de los cantares. Lo dices dos veces. Lo repites dos veces, para darle mayor significado. Lo repites dos veces. Para los judíos y en hebreo. Para decir lo máximo, es repetirlo dos veces. Como para decir que algo es bonito, dices bonito, bonito. Un canto super mamalón, perdón, para decir eso, tienes que decir canto de cantos. Entonces, ciento cincuenta y cuatro, es súper importante, para Pedro, porque éste acaba de traicionar, y abandonar a Cristo. Y se siente súper mal. Decaído, fracasado, de cero para la izquierda, por haber hecho lo que hizo. Y Cristo le recuerda. Porque los números para los judíos, eran lo máximo. Ellos operaban en el mundo bíblico. Los números, eran lo principal. Entonces, cuando él escucha ciento cincuenta y cuatro, él está recordando el setenta y siete. Puro perdón. Pura misericordia. Pura compasión. Setenta y siete, significa que Dios nos perdona, y perdona, y perdona, hasta que por fin agarremos la onda, que hemos sido perdonados. Eso es lo que le dice, Cristo a Pedro, y te quiere decir a ti. ¿Eres perdonado? Pedro, le dice Cristo, aunque tú te sientes no perdonable, por lo que hiciste, yo soy puro perdón, y te perdonaré siempre, hasta que por fin agarres la onda, que eres perdonado. Dios hoy te ruega a ti, como le rogó a Pedro, que aceptes su perdón, que te ofrece gratis, que dejes de ser como aquella mujer, que vino conmigo, y me dice, Padre, yo perdoné a mi ex marido, pero déjame decirle, todas las barbaridades, que él me hizo. ¿Ella lo perdonó? no, no, de labios solamente, no del corazón. Cristo llega con los discípulos y les dice, tengo hambre. ¿Por qué les dice hoy, tengo hambre, en el evangelio? O sea, que alguien me ayude, les dice. Dios, ¡ayúdenme! Eso es increíble. Cristo que podía comer lo que le daba la gana, les pide comida, a ellos, para su cuerpo. ¿Y qué es el cuerpo de Cristo? Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus hermanos, tus papás. ¿Quieres darle de comer a Cristo? Dale de comer a tus seres queridos. Él, en ellos, pide comida. La madre Teresa de Calcuta, ¿cuántos de ustedes se acuerdan? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de ella? Muy bien. La madre Teresa de Calcuta, cuando comenzaba su ministerio, con los más pobres y rechazados, en Calcuta, en India, tirados en la calle, ella los agarró a todos ellos, y les dio amor. abrió casas para ellos. Y no tenía ella de dónde sacar el pan para darle de comer a todos estos, los más pobres, tirados en la calle. se fue con el panadero, el panadero mero mero, el más rico, el panadero más grande. Tenía muchas panaderías en Calcuta, ese panadero. Y le pidió el pan, ya a punto de ser echado a perder, que iban a tirar, porque ya no lo podían vender en las panaderías. Ella le dice, ¡Dame ese pan que tú vas a tirar! ¡Dámelo! Y ese panadero se le rió en su cara y le escupió en la cara a Madre Teresa de Calcuta. Le escupió con gargajos. Gargajos, ¿no? Y saben qué hizo ella? Se limpió la cara de los gargajos y le dijo, ¡Gracias! Y ahora le dice ella a él, ¡Dame el pan para mis pobres! Se limpió la cara de los gargajos y ahora ¡Dame el pan para mis pobres! Este panadero se convirtió en ese instante y se convirtió en el mayor seguidor de la Madre Teresa de Calcuta y dio su vida eventualmente después de unos años a Jesucristo porque su humildad de ella lo quebró a él que tenía su corazón duro que no le quería dar ni siquiera el pan que iba a tirar a la basura a los pobres para que coman. Le escupió en la cara ella se limpió los gargajos por su humildad y dijo gracias y ahora dame el pan para mis pobres. Su humildad lo quebró y la vida de ustedes muchas veces todo se acerca de ustedes y no de sus hijos. ustedes quieren que sus hijos sean abogados negociantes doctores que sacan carreras grandes para lucirse ustedes para luego poder presumir que tienes un hijo abogado o doctor padre mi hijo él él es abogado padre ¿no? padre mi hijo es doctor cuando vienen ¿y quién de ustedes me viene a decir padre mi hijo no lo amo tan mucho trabaja en McDonald's nadie 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 todo se todo es acerca de ustedes falta humildad dicen que 60 a 70 por ciento de las mujeres que tienen esposos alcohólicos no quieren que esos esposos dejen de tomar porque eso dicen todos los estudios y yo tengo eso comprobado tú ¿qué? ¿crees que no le estoy diciendo la verdad? vienen conmigo a hablar mi esposo alcohólico pobre y si dejas de tomar te va a quitar la razón de ser la sufrida la llorona porque todo es acerca de ustedes it's all about you how do you say that in Lucy help me here how do you say that in in spanish it's all about you todo por ti no no todo por ti como se dice it's all about you todo es acerca de ti todo es you know it's all una persona tengo un solo oído ok no si le pregunté a ella no dejen que ella me conteste ok no todo se Elizabeth todo acerca de ti todo acerca de ti están entendiendo todo 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 es acerca de ti tomen ejemplo de la madre Teresa de Calcuta ese hombre se convirtió por su humildad y ustedes en sus casas por mis chicharrones cuando mi abuelo regresaba a la casa todo alcoholizado vomitado miado mi abuela no nos llamaba a nosotros para decir miren al abuelo como está sino nos mandaba a dormir y nos decía está enfermo el abuelo él está enfermo no no lo menospreciaba y después de 44 años él se convirtió y cuando estaba muriendo mi abuelito del cáncer del cáncer de colon él rezaba dios de mi esposa ayúdame dios de mi esposa ayúdame porque el único dios que él conocía era mi abuela que le llegó que le llegó con la misericordia y con la compasión y con el perdón y con el entendimiento con la comprensión y con el amor que perdona 77 veces por 7 quiere decir siempre ese amor y ese perdón es lo que llegó a Pedro y con eso no llegan ustedes en sus casas con sus maridos con sus hijos no ofrecen eso porque todo se acerca de ti no alimentas el cuerpo de Cristo no lo estás alimentando quieren servir a Dios oye yo te amo Dios te amo Dios tienen que servir en sus casas Dios que está en tu marido en tus hijos insoportables era fácil para Cristo tener a esa bola de hue de no que lo abandonaron lo dejaron lo traicionaron lo vendieron era fácil no pero los aceptó y los amó y se regresó con ellos también no es fácil para ti pero es el único camino de salvar tu familia la madre Teresa de Calcuta nos da gran ejemplo de cómo cambias la vida de tus seres queridos en su orgullo muchos siguen al demonio y no a Jesucristo que era humilde y manso de corazón mi abuelo nunca leía la Biblia pero la leyó en mi abuela ella era la única Biblia que él leyó en su vida y ustedes muchos como los fariseos de hoy nagualones no persinados tienen su fe en su dedo tienes que cambiar tienes que hacer esto tienes que hacer esto y los hijos tan presionados me duele mucho mi corazón ver cuántos se cortan viene ayer en la misa de sanación una muchacha de 14 años tan presionada tan deprimida estaba allá atrás no yo la toqué en especial porque conozco su caso de ella tan presionados sus hijos se cortan porque todo el tiempo ustedes encima de ellos tienes que sacar buenas calificaciones no hagas esto no hagas tienes que ser abogado todo eso porque eso es bueno para ustedes en vez de decir mi hijo eres lo máximo si seas abogado está bien si sacas buenas calificaciones está bien pero aunque seas drogadicto yo no quiero que seas drogadicto pero aunque drogadicto aunque prostituta lo que sea siempre eres mío ¿cuántos? no la mayoría de me duele mucho mi corazón esto tienen hijos gays o lesbianas o transgéneros y ustedes los rechazan me duele mucho mi corazón y ellos presionados se suicidan vean ustedes las estatísticas y más en las familias latinas por su religión falsa que tienen y cocos lavados ponen la religión encima de sus hijos y todo por el bien de ustedes porque ¿qué va a decir la comadre? no sé yo tengo un hijo así o una hija así y luego vemos los resultados en su orgullo seguimos al demonio y no a Jesucristo que era humilde y manso de corazón la humildad y desde ese momento en que ese hombre le escupió en la cara a la madre Teresa de Calcuta ¿por qué revisaste el reloj? ya voy terminando me sacan de onda cuando hacen estas cosas ¿ok? todo dense el tiempo de disfrutar la pareja que vino conmigo que se quiere divorciar le digo ¿y por qué te quieres divorciar? y él me dice padre es que ella no me ama ¿y por qué no te ama? porque durante el chaca chaca ella revisó el reloj estoy yo compartiendo con ustedes el amor todo eso dense el tiempo disfruten ahorita respiren profundamente no les está llegando nada de lo que estoy diciendo que Dios me puso en mi corazón que yo me desgaste para prepararles tu esposo se desgasta bañándose lavándose la boca y tú revisando el reloj si yo no tengo voz después de ayer de la misa de sanación y desde ese momento el orden de madre Teresa de Calcuta nunca ha batallado para tener dinero nunca les ha faltado por su humildad de ella así es y si ustedes agarren ese ejemplo no les va a faltar nada a ustedes ok ya voy a continuar en las otras misas con lo que más les tengo que decir como están revisando los relojes le agarraron algo de esto si que hay que perdonar bueno pues hay que perdonar eso dicen todos los sacerdotes ok y pastores ok pero que les que les impactó seguiré el ejemplo que nada humilde agarren ustedes el ejemplo de madre teresa de calcuta ok nos ponemos de pie y profesamos nuestra fe creo en un solo dios todos padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo dios hijo único de dios nacido del padre antes de todos los siglos dios de dios luz de luz dios verdadero de dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del padre porque todo fue hecho que por nosotros somos y por nosotros somos y con paz angolita para que todos vean de los siglos de los siglos